Música Porque aquí nuestro estudiante vive una experiencia única que los prepara para obtener el grado de bachiller y también continuar sus estudios en el mundo universitario. Durante el segundo año, nuestros estudiantes toman ramos en carrera, los que serán reconocidos una vez que realicen el proceso de transferencia. Música Entregando una formación integral de calidad con enfoque interdisciplinario. Sin olvidar el acompañamiento académico hacia nuestros estudiantes, puesto que queremos que todos alcancen su meta. Además, contamos con un equipo de tutores que los apoya constantemente durante todo su proceso formativo. La idea es que este programa se adapte a la realidad de cada estudiante, permitiéndoles profundizar en las diversas áreas del conocimiento. Con ello, puede tomar una decisión informada en función de su vocación profesional. Obviamente, permitiéndote desarrollar académicamente ingresando alguna carrera de interés. Para lo anterior, contamos con el apoyo constante de las facultades. Además, habrás logrado adquirir habilidades académicas que te permitan tu éxito académico. Música Música Música